La película se llama Bastardreams y trata sobre la historia 10 de Barcelona. La historia es muy compleja y en los próximos minutos hablaré sobre el suizo Juan Gamper, el húngaro Laszlo Kubala, el argentino Alfredo Di Stefano, el general Francisco Franco, el rival Real Madrid, el holandés Johan Cruyff, el brasileño Moutinho y finalmente el posiblemente mejor jugador de todo tiempo, Lionel Andrés Messi. A los 22 años, el suizo Juan Gamper viajó a Barcelona para hacer negocios. Le gustó mucho la ciudad y decidió instalarse allí. Juan Gamper era futbolista en Suiza y quería jugar al fútbol también en Barcelona. El joven Gamper decidió fundar su propio club de fútbol y recibió el nombre de Fútbol Club Barcelona. Gamper decidió que el FC Barcelona debería jugar con los colores blaugrana, rayas, hojas y azules. Algunos dicen que se inspiró en los clubes de fútbol de Suiza como el FC Basel. Gamper se suicidó en 1930 debido a problemas personales y económicos. A su funeral asistieron muchas personas de la ciudad. Las Lukubala nació en 1927 en Hungría y fichó por el FC Barcelona en 1950. Kubala se convirtió rápidamente en el mejor jugador del FC Barcelona y les ayudó a ganar muchos trofeos. FC Barcelona ya encontraba con el mejor jugador europeo en Kubala por lo que decidió fichar al mejor jugador suramericano. Se llama Alfredo de Stefano y lamentablemente Real Madrid y el General Franco se entrometieron y lo ficharon ilegalmente por el Real Madrid. El General Franco fue un fascista y dictador español que gobernó en el país desde la guerra civil española en 1939 hasta su muerte en 1975. Estaba en contra de la cultura y el nacionalismo catalán, por eso no le gustaba el FC Barcelona. A Franco le gustaban los clubes madrileños, el Real Madrid y el Atlético Madrid y trató de ayudarlas cuanto pudo. El Real Madrid ganó cinco títulos de la Liga de campeones seguidas con Alfredo de Stefano. El holandés Johan Cruyff fichó por el FC Barcelona en 1973 y fue un éxito inmediato. Johan Cruyff fue un futbolista moderno con pelo de los Beatles y rápidamente fue amado por todos los catalanes. Cuando se retiró, Cruyff volvió al FC Barcelona como entrenador e implementó un nuevo estilo de fútbol, el fútbol total o lo que hoy llamamos tiguitaka. Como entrenador ganó un título de la Liga de campeones y numerosos títulos de la Liga española. Cruyff murió en 2016 en el año 2016. En 2003 un joven brasileño llamado Gondinho fichó por el FC Barcelona. Gondinho es uno de los mejores futbolistas de la historia y también ganó el título de mejor futbolista del mundo en 2005. Gondinho estuvo en muchas fiestas y no le importaba mucho el estado físico y la forma, por lo que el FC Barcelona tuvo que buscar una nueva estrella. Esa nueva estrella se llama Lionel Andrés Messi. Messi es argentino pero está en Barcelona desde los 13 años. Debutó con el primer equipo en 2004 cuando solo tenía 17 años. Messi sigue en el club hoy y muchos lo reconocen como el mejor futbolista de todos los tiempos. Finalmente la película fue buena e informativa y a mí personalmente me gustó la película y fue bueno aprender más sobre el FC Barcelona aunque soy un Madridista. Gracias. 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 Gracias.